Lo conocí durante la campaña, y lo conocí bastante durante la campaña, en la candidatura cuando se gestó y posteriormente en el gobierno, porque después fui diputado yo de gobierno y me tocó él de presidente de la República. ¿Usted trabajó en la campaña para proclamar a...? Yo trabajé en la campaña para proclamar a Alexandre porque en ese tiempo era presidente nacional de la juventud. El Partido Liberal, en ese momento, tenía dos posibilidades. Tenía la posibilidad de apoyar a Eduardo Frei, que había solicitado el apoyo del Partido Liberal, y tenía la posibilidad, algunos lo queríamos, de proclamar a Jorge Alexandre que era un senador independiente. Senador por Santiago, independiente. No pertenecía a ningún partido. Y tenía él mucho orgullo de ser independiente. Y se dividió el partido entre estas dos candidaturas. La mayoría de los parlamentarios estaba con Frei. Y el gran motivo que tenían era que Alexandre no aceptaba ser candidato. Porque en ese momento no aceptaban. Decía, yo no voy a ser candidato. Entonces, los partidarios teníamos que luchar, además, en contra de esto. Además, muchos antiguos no les gustaba que Frei había publicado libros en que hablaba que el liberalismo estaba en extinción. Entonces, decían, ¿por qué vamos a tener que apoyar a este señor que ha opinado esto? Si no estamos en extinción. Bueno, ahí se produjo entonces esta batalla. Y la juventud del partido se fue con Alexandre. Y como Dios era presidente, era el intérprete de la mayoría de la juventud que era alessandrista. Por eso conocí mucho a Alexandre durante esta época de la campaña.